Estamos en un barrio en donde el cemento es casi una ilusión, pero ni siquiera el mejorado. Fíjate lo que es la calle, ¿no? Es todo barro. Ahora que está lloviendo torrencialmente, acá en este barrio de La Reja, en el partido de Moreno, es un barrial de kilómetros. Pero imagínate que, aun cuando pare de llover, tampoco lo que les queda es bueno, porque prácticamente el transporte público no entra, el camión de residuos una vez por semana. Pero imagínate qué te pasaría si tu hijo tiene parálisis cerebral desde nacimiento, hoy tiene 23, como es el caso de Rodrigo, y necesita una intervención de urgencia. Bueno, esto pasó el martes pasado. Tenían que trasladarlo para el recambio de un botón gástrico por el que se alimenta y la ambulancia no pudo llegar hasta la casa. Y Rodrigo todavía ahora está esperando, le postergaron la intervención hasta el martes próximo, Claudio es la mamá, y está desesperada, porque realmente es insólito esto que te pasó. A pesar de la emergencia, no lo pudieron trasladar. Yo la verdad que tenía... Yo he ido reclamando la municipalidad desde que Rodri tiene la internación domiciliaria en casa, porque tenía miedo de que esto llegara a suceder, ¿no? De que un día la ambulancia no pudiera entrar, como pasó, que Rodrigo perdió su horario de quirófano. Hay que decir además que no hay otra posibilidad de trasladarlo que no sea, obviamente, en ambulancia, alta complejidad por un lado, y además en un tramo corto, porque uno puede pensar, bueno, pero no lo podían trasladar en camilla, tampoco esto es posible. No, Rodrigo tiene 23 años, tiene escoliosis severa, tiene tachotomía, tiene botón gástrico. Es complicado como para hacer eso. Para mí, este, no, 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 porque sería peligroso. Rodrigo padece esta enfermedad de nacimiento, decía, y en todo este tiempo, ¿habías enfrentado a una situación como esta anteriormente? No, no, es la primera vez. ¿El municipio está al tanto de esta situación? Sí, la municipalidad sí, porque yo le he ido haciendo diferentes reclamos en estos siete años. Y, este, hoy se acercaron a hablar conmigo, y bueno, me dijeron que iban a tratar de darle una solución, de poner un encascotado, darle alguna solución. No, 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 no.